A la hora de equiparse, ¿con qué conviene empezar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es preferible? ¿Tener una buena guitarra o empezar con un buen amplificador? Y estos casos son desequilibrados, ¿no? ¿Qué es mejor si tener primero una buena guitarra, aunque tenemos un amplificador de medio pelo, o tener un buen amplificador con una guitarra de medio pelo? Esta pregunta, si vos me lo hubieses hecho muchos años atrás, categóricamente te hubiera dicho que sí o sí es necesario que tengas tanto una buena guitarra como un buen amplificador. Porque si tenés mucho de una cosa, siempre te va a faltar de la otra. Entonces nunca vas a lograr un buen sonido. ¿Qué quiero decir? Si vos te comprabas una muy, muy buena guitarra, pero tenías un amplificador de medio pelo, ese amplificador no le iba a sacar un buen sonido. A esa buena guitarra que tenías no le iba a sacar el máximo provecho. Lo mismo pasaba si tenías un amplificador muy bueno y una guitarra de medio pelo. Por más que el amplificador tenía el potencial de sacarle lo mejor a tu guitarra, tu guitarra no le daba el mejor sonido. Entonces, bueno, no ibas a lograr nada bueno. Obviamente con un buen amplificador iba a sonar mucho mejor que si la enchufabas a un amplificador malo. Pero bueno, igual nunca vas a lograr tan buen sonido. Ahora bien, hoy en día esas cosas han cambiado un poco porque también hay nuevas tecnologías que han hecho que las cosas no sean tan difíciles como antes. Antes tenías que tener, todo tenía que ser bueno, porque no era solamente la guitarra en el amplificador. Tu set en el piso también debía ser bueno. Vos debías armar un buen set y antes la única opción era analógica y cada pedal siempre ha sido muy costoso. Al bolsillo común y corriente de cualquier persona era costoso. Y un set requería de unos cuantos pedales. Hoy día tenés posibilidades también digitales, no solamente las analógicas. Aunque se divide mucho el tema porque hay guitarristas que prefieren el sonido analógico y hay guitarristas que prefieren el sonido digital y hay guitarristas que prefieren un mixto entre los dos. Entonces hoy en día yo te contestaría otra cosa. Yo te contestaría de que si a vos no te alcanza para hacerte con un buen ampli, si no tenés todavía un buen set de piso, ya sea una buena pedalera o un buen set de pedales, yo te recomendaría que empieces teniendo una buena guitarra. ¿Por qué? Porque la guitarra es lo esencial. Es donde empieza tu sonido. Tu sonido comienza en la guitarra, desde que sea una buena guitarra con buenas pastillas, que tengan un buen sonido, unas buenas cuerdas y ya de ahí del cable va a tu set. Yo te recomendaría primero una buena guitarra. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas opciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vos sos un músico que está yendo a ensayar con su banda y demás, mientras vos no tengas un buen equipo, en las salas de ensayo que puedas alquilar con tu banda siempre te van a proporcionar equipos y hay salas de ensayo que están muy bien equipadas. Entonces no vas a tener ese problema en los ensayos. Y muchas veces cuando vayas a los recitales en vivo también podés llegar a contar con backline o entre las bandas siempre arman una backline para todo el concierto. Entonces a veces ese problema no lo vas a tener. Igual no tener tus propios equipos siempre va a ser un problema porque siempre vas a depender de lo que te puedan proporcionar. Entonces siempre es bueno tener tu propio equipo. Otra de las cosas es que hoy día si vos tenés una buena guitarra y en lo que no te haces de un buen equipo, yo te recomendaría que si te podés hacer de una pedalera o de algún pedal o un rack que tenga un preamplificador y algunos que incluso tienen preamplificadores valvulares, ya el sonido que vas a obtener de ahí lo vas a poder enchufar en cualquier lado. Incluso, bueno, dependiendo de en dónde vayas a tocar y demás, incluso hasta podés llegar a animarte a tocar en vivo así, aunque no te lo recomiendo, pero también podés llegar a hacerlo y no vas a tener un sonido malo. Pero bueno, no es lo más recomendable. Pero digamos esto sería como una opción de zafar, ¿no? Ahora, si vos tenés un set analógico ahí ya es más complicado porque siempre va a variar tu sonido de acuerdo al equipo donde vos enchufes. Eso. Si bien vos vas a tratar de setearlo más o menos siempre igual, pero los equipos son diferentes. Las marcas, los modelos y demás va variando mucho el sonido, entonces es muy difícil que vayas a sonar igual. Y tal vez el set que armaste lo armaste en función de una guitarra y un equipo, entonces es muy difícil que si cambias la guitarra o cambias el equipo, ese set funcione igual o suene igual, ¿no? Nunca va a sonar igual. Con los preamplificadores y con las pedaleras estas electrónicas que tienen preamplificadores, esto es un poquito más estable porque vos te enchufás en diferentes salidas amplificadas y obtenés un sonido similar. Entonces está bueno y están muy buenas para grabar. Entonces yo hoy, si vos estás empezando a equiparte y no tenés el presupuesto para invertir en todo, que es lo más común que pasa, yo hoy te recomendaría que empieces por una buena guitarra, que eso básicamente es la base de todo guitarrista. Necesita tener una buena guitarra. Y después se va haciendo de su equipamiento, vos vas a ir probando equipos, porque no necesariamente lo primero que te compres es lo que vas a tener para siempre. Nunca va a ser así. Y conforme va pasando el tiempo, vas a decir, no, esto lo voy a cambiar mejor por este, que me gusta más como suena, o quiero uno más grande, o quiero otra marca, etcétera, etcétera. O sea, eso con el tiempo va pasando. Pero antes de terminar el video, quiero dejarles una recomendación que a mí me parece muy importante, que la recibí en su momento cuando yo estaba en mis inicios y siempre se lo recomiendo a mis alumnos, que es que no se obsesionen en un inicio con tener la mejor guitarra, con tener el mejor equipo, etcétera, etcétera. Toquen con lo que tienen, practiquen con lo que tienen, aprendan con lo que tienen, perfeccionense con lo que tienen. Con el tiempo, ustedes se van a ir haciendo de cosas mejores. Pero el buen guitarrista tiene que ser uno. Que tengas una gran guitarra o un gran equipo no va a ser que vos seas mejor guitarrista. Pero si vos mejorás y vos tenés la peor marca de guitarra, pero sos bueno, vas a ser bueno con esa peor marca de guitarra y con una guitarra mejor vas a sonar todavía mejor. Entonces, no se obsesionen tanto, usen lo que tienen, aprovechenlo al máximo. Cuando puedas se compran algo mejor, pero no piensen que porque no tienen una buena guitarra, no pueden aprender o no pueden llegar a ser muy buenos con esa guitarra que no suena tan bien, no se crean que esa guitarra los va a limitar. No, no. Con que tengan una guitarra que funciona, aunque sea muy básica, aunque tenga un sonido muy apagado y lo que sea, pero es una guitarra, tiene seis cuerdas, tiene la cantidad de trastes que tiene que tener y está todo en orden, esa guitarra les va a servir para aprender, para perfeccionarse, para desarrollar técnicas y demás. Y bueno, cuando tengan oportunidad, se van comprando sus cosas y van mejorando su equipamiento. No se desesperen con eso. Bueno, yo les quería dar ese consejo y antes de terminar el video, quiero pedirles que pasen por mis redes sociales que han estado apareciendo acá abajo en la pantalla y también están todos los enlaces a mis redes sociales en la descripción. Así que síganme en Instagram, síganme en Facebook, en Twitter y bueno, y suscríbanse a este canal para recibir las notificaciones notificaciones cuando yo subo videos nuevos, que estoy subiendo videos de este tipo, como también subo videos musicales, pero como en este momento estoy grabando un disco, están un poco retrasados los videos musicales, pero ya van a volver. Y encima, bueno, aparte, les voy a estar dando novedades sobre este disco que estoy grabando en cualquier momento y cuando lo vamos a ir lanzando. Así que bueno, eso es todo muchachos, nos vemos en el próximo video.